Los Rappis votan y militan a Milley. Vamos a ver cómo ciudadanos laburantes de bajos recursos están con Milley. No con el generismo, que justamente los llama desclasados. Ahí tenemos los chicos de Rappi, que ya en un ratito los tranquilos. ¿Vinieron con las bicicletas? ¿Vinieron con las bicicletas? ¿Sí? Tengo ganas de charlar con ellos. Hola, maestro. Ahí está, te voy a mostrarlo. Ahí está la bicicleta, la mochila, me encanta. Son laburantes de Rappi, muy bien. Son votantes de Milley. No te calentes, no te calentes. No, no, yo... Pará, pará, yo respeto al votante, no comparto lo que dice Milley, pero al votante lo respeto, porque soy democrática. Muy bien, muy bien. He sido con el señor en todo, pero lo votó a Milley, o sea que votó colectora kirchnerista. No lo digo yo, lo dijo Bernie en el canal de Cristina, con Dugan y con Maslatón el otro día, así que lo banco en todas, pero está votando a más. Pero yo quiero saber por qué. Bien, le gustó. ¿Por qué? ¿Por qué lo votan a Milley? ¿Qué les gusta a Milley? ¿Qué no les gusta a Milley? Quiero entrar una radiografía de los votantes de Milley para sacar esta idea de son todos chetos, son todos pies de la ditela. Se van a dar cuenta que no. Pero bueno, ahora lo vamos a charlar. Son laburantes. ¿Vá qué linda mesa? Mostra. Aarón Laime, 20 años aquí a mi izquierda, trabaja en Rappi desde abril. ¿Ciencias políticas estabas estudiando? Exactamente. ¿Politólogo? Vamos, vamos, me gusta, me gusta. Y Carlos Andrés... Hola, Carlos. Carlos Ferreira, 36 años, Rappi desde enero. Sí, también estudié de Ciencias Políticas. ¿También Ciencias Políticas? Dejé la UBA porque me hicieron la vida imposible en el centro de doctrinamiento de la Regional Sur. Ah, mirá vos. Mirá vos. Bueno, no sé, les pregunto, ¿son los dos votantes de vos votás a Milley, votaste a Milley? Por supuesto, voto lo milito. Estamos en los barrios más pobres del conurbano, principalmente en Villa Fiorito, los más de Zamora. Mirá. Haciendo la tarea que nadie se anima a hacer, o sea, llevar las ideas de la libertad y el conocimiento para liberar esclavos del siglo XXI, ¿cierto? Gente que depende de planes sociales y vive en la pobreza y el conformismo. Si bien ganaron en las elecciones últimas, lo votan no porque los quieran, sino porque tienen miedo a perder los 70.000 pesos miserables que reciben por barrendear. Esclavitud. Exacto. Es un voto retenido por ellos. Pero estamos trabajando ahí e hicimos una buena elección. Y Milley van a perder los planes sociales. Para eso estamos nosotros, para informarles que no están así. Ah, o sea, no van a perder los planes sociales. No, no. No, Milley lo que menos quiere es atacar a los pobres, es quitarle la comida a la boca de los pobres. Lo que menos va a hacer. Mirá, ¿lo recontra militás? Lo recontra milito. De hecho, vine a Argentina, vivía en Chile y decidí volver a Argentina para esto, para ayudar a que León sea presidente. ¿Esa es tu bici? Sí, sí, sí. Estoy trabajando con esta bicicleta. Son los dos laburantes de rugby. Sí, sí. Ahí está llegando Marra, no se vuelvan locos, porque ya que quieren tanto... Un ídolo, un ídolo. Mirá, mirá, un ídolo, dice. Sí, sí, un ídolo. En serio. Le felicito. Después de la opereta que le quisieron hacer del videíto, más ídolo todavía. Ah, la mierda. Vamos, Marra. Supuestamente, ¿no? Me encanta, un capo. En estos cuatro años, supuestamente, es lo que estaba mencionando. Sí, yo trabajo en Rappi, básicamente, de abril. Yo trabajaba de limpieza en Aeropark. Chamarra, no puedo creer. No, Marra está extasiado. Pero, ¿viste, los pibes de Rappi? Dale, contame, contame. Sí, nosotros acá, por ejemplo, mucho de lo que se dice últimamente es porque, por ejemplo, gente como nosotros, votamos o militamos o estamos del lado de mi ley. Sí. Que normalmente es una estigmatización. Estigmatización. Mucho al votante diciendo que es de la clase alta. Claro. Vimos a Cerruti decir que... Eso. Que hay muchos votantes que somos ricos. Te tratan de desclasado. Ellos te dicen, no tiene conciencia de clase. Un pobre no puede entrar a la derecha. Exacto. Yo soy de Villa Albertina, Loma de San Juan. Mi compañero está en Fiorito. Nosotros no somos gente que tenemos la facilidad de ir y por día gastarnos 20.000 pesos porque no la tenemos. La pregunta que ellos deberían hacerse es ¿por qué gente como nosotros cambió de lado? ¿Por qué lo que ellos supuestamente representan ya no los quieren más? Muy interesante. ¿Y por qué vos confiás en Miguel y no en otros políticos, por ejemplo? En Patricia Burris, en Punto por el Cambio. Claro, buena pregunta. En la actualidad, básicamente... ¿Qué viste ahí, digamos? ¿Qué es lo que vi? Yo más que nada seguía mi ley o más que nada sus ideas. No la persona, sino las ideas. Por mi crianza, por los valores que yo tengo y por la realidad en la que vivo. Mi ley, actualmente los jóvenes lo ven como un outsider, como se dice, porque nunca estuvo. Nunca estuvo en la entrega. Se dice que las ideas liberales vinieron con Menem o a veces hasta se llegaba a decir que vino a la dictadura. Una locura. O sea, vos te gusta que seas no político, te seduce eso. Que venga de afuera. Básicamente que venga de afuera y que su relato no haya cambiado. Mario, ¿qué mirada tenés? Vos la casta, vos simbolizas eso. Es una broma, ¿no? Pero digo... Mario es político. Claro. Yo soy político. Vos sos político y me vindicás la política. Salvo que le he dicho a mi familia que me vea muy mal de pijama en la calle y que me metan adentro, pero he honrado de la política. Pero mi ley hace política. Mi ley hace política. Está instalado que no hace política y el tipo hace política. Pero además yo no quiero hablar de las personas. Yo procuro discutir ideas con las que estoy de acuerdo o no. Si no, no sería que tuviera un pensamiento plural. Lo que sí digo es que hay un fenómeno muy fuerte que lleva mucho tiempo que la Argentina se ha profundizado, es para hablarlo más, que es con la insatisfacción que produce un cortocicuito muy grande entre la política y la sociedad. ¿Cuál es tu principal preocupación hoy? ¿Cuántas horas por día laburás? ¿Cuánta guita ganás? ¿Qué es lo que más te preocupa? Promedio mil pesos la hora estamos ganando. Y con eso prácticamente se sobrevive. Se sobrevive arriesgándose, arriesgando la vida a perderla en un accidente, en un asalto. A veces te toca ir a lugares peligrosos para entregar los productos que uno vende, ¿cierto? O sea, si laburás 10 horas por día, haces 50 lucas por semana, 200 lucas por mes. Sí, pero es un poco difícil. Yo voy en las horas de alta demanda, que es a la noche, porque de día también tengo que dedicarme a trabajar ahí en el barrio Enfiorito, por ejemplo. Hay muchas cosas que hacer. Yo para eso vine a Argentina. A la noche te pagan más. Sí, exacto. Yo viví en Chile, me fui en la pandemia acá por el desastre. Me prohibieron trabajar. Nunca me pasó eso con un político. Mientras que se enfiestaban en la Quinta Olivos, a mí me estaban fundiendo, me hicieron perder ahorros de años de toda la vida. Y me fui a Chile, emigré, porque me abrieron las puertas. Mando saludos a todos los que tengo allá. Y, ¿sabes qué? Me abrieron las puertas. Progresé. Un mozo en Chile, 1.500 dólares gana por mes. ¿A usted le parece? ¿Nos merecemos estar como estamos? Que acá un mozo, ¿cuánto gana? ¿100 dólares? ¿200? ¿Les parece? En Chile. No es lejos. Si mi ley no es presidente, vos te volvés a Chile. No, no, porque yo tengo que trabajar en los barrios bajos para liberar a los esclavos de vivir del Estado. Porque ellos no entienden. No son malas, gente. No son malos. Ellos piensan que el Estado les tiene que dar su ayuda porque no tienen otra salida. Pero hay que educar a los jóvenes para que tengan más salida laboral. Para eso estamos con la Julio Argentino. Porque queremos difundir conocimientos ahí. Nahuel Sotelo es el diputado provincial que más se preocupa por los pobres en la provincia de Buenos Aires. Y está nuestra agrupación, es la área liberal, que está en las villas y en los barrios más pobres, llevándoles las ideas de la libertad para que los pobres entiendan que tienen que salir adelante trabajando y no viviendo a costa del Estado. Muy interesante empezar a escuchar también a la gente. Obviamente a los políticos, pero también a la gente. Recordar que mi ley sacó el doble de votos en las villas de la Ciudad de Buenos Aires que en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, en la gente popular pegó mucho. Empezar a entender la radiografía del votante. Estamos describiendo la radio. Gracias, chicos. Y esto es separar el liberalismo de élite, ¿no? Con permiso, con permiso, chicos. Exacto. Yo les comento. Si hay clasismo en todo caso de muchos pobres que ven con malos ojos es a Juntos por el Cambio que ellos representan el Chetito. El Chetito del barrio Concheto, de Banfield, del centro de Lomas que le ganan a los lugares pudientes de clase media. Esto es tremendo. Es realmente histórico. Mi ley arrasa. O sea, estos laburantes que, como escuchábamos, hacen 1,3 dólares al día. O sea, mil pesos. O sea, les cuesta llegar a fin de mes. Además, no pueden laburar 10 horas como para hacer un cálculo de cuánto podrían llegar a ganar con un laburo común y corriente. Porque el cuerpo no les da. O sea, hay gente de abajo. Que ellos mismos decían, de barrios carenciados. Algunos de los barrios con menos recursos, más peligrosos. Y no solo lo votan a mi ley, sino que además lo militan a mi ley. Y esto que demuestra es que esta clase social está con mi ley. De hecho, mi ley es donde más ganó hasta fue en las villas y en las provincias con menos recursos. El kirchnerismo perdió a la calle. El kirchnerismo perdió a la gente. La gente abrió los ojos y se dieron cuenta que los estaban usando. Que estaban abusando de ellos. Además, como escuchábamos, se vino desde Chile uno de ellos que estaba ganando muy bien, todo para militarlo a mi ley. Y dice que no volvería. O sea, es tremendo lo que está generando mi ley en los jóvenes. Y repito, importante. Además, en la gente, menos recursos. También algo que tiraba muy interesante. ¿Cómo puede ser que en Chile, un país que está al lado, ganen, como bien decía, cerca de 1.500 dólares un mozo y acá un par de dólares, 100, 200, como mucho? Mira la diferencia que hay con un país de al lado. Es abismal, es terrible. O sea, ha destruido la economía argentina a este nivel. Y es importante. O sea, esta gente está militándolo, bancándolo. Se les fue. O sea, se les fue de las manos al kirchnerismo. Por suerte la gente abrió los ojos. Este plan platita, darles bonos, regalarles plata. No está funcionando más. La gente abrió los ojos. Y estos militares valen oro. Militantes, perdón. Valen oro porque totalmente es gente que les rompe el relato, el kirchnerismo. Se los rompe. Porque ahora, ¿a quién representa el kirchnerismo? ¿A nadie? ¿A las clases altas? Nunca los representó. De hecho, él mismo decía uno de ellos que en todo caso, juntos por el cambio, representa eso. Y es verdad, la imagen que uno tiene del chatito de la recoleta, de no sé qué, y vos estás juntos por el cambio. Porque en el fondo no tienen ningún cambio. Es que se quieren seguir los mismos. El kirchnerismo no representaba eso. O sea, la clase media, menos esa es a los que más castiga. Representaban 3.000 comienzos a los pobres. Las clases bajas, los pobres, los laburantes, ya están, no están con ellos. Es tremendo lo que está haciendo. Militantes arrasa. Pero bueno, me gustaría que me dejan ustedes en los comentarios qué opinan de lo que acabamos de ver referente a estos laburantes. Todo lo que quieran agregar, lo dejarán acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no olviden suscribirse y activar la campanita. Acá abajo, ahí con las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y Tomate, ¿cómo vas? Hasta la próxima. Chau.